Enamorada Nietzsche Nietzsche Magnitas que te llenan No eres una cualquiera ¡Ándale! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! El nunca sabrán Cuál grande es su amor El nunca sabrán Que a veces no comprendes Que el buen amor me entiende Estás perdiendo el tiempo Todo es por más Olvida que te quiso Y olvida que lo quieres Él no merece un leche Que estés llorando así Es mejor decirle una vez Adiós Y que sea feliz Con su nuevo amor Y que siga siendo la señora Que tú tendrás Que tú tendrás Tranquila siempre corazón Meche Meche Nunca le llores Meche Meche Ya no le insistas Meche Nada le digas Nada le digas Meche 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 No le digas No le digas No llores más mi vida Tú vives bien tu vida Hay cosas en la vida Mi amor No llores más mi vida Tú vives bien tu vida Ay, ay, ay